Pero bueno, hoy tengo mucha información del mundo del espectáculo. Más adelante obviamente vamos a estar hablando de premios Billboard de la música latina, pero también es un día muy triste para la música de la salsa, sobre todo en mi Puerto Rico, porque el legendario Roberto Roena falleció hace apenas unas horas en Puerto Rico, a la edad de 81 años, a causa de un infarto. Esto, según lo confirmó a los medios de comunicación, su propia hija, Roena, firmó parte de la orquesta internacional La Fania All Star, que fue famosísima y también del Gran Combo, y fundó su propia orquesta Apolo Sound, nuestro más sentido pésame para su familia, para sus amigos y para todas las personas que lo tenían en su corazón y en su mente. Que descanse en paz y fortaleza para su familia. Que descanse en paz.